39 minutos, 40 minutos, 31 grados, 4 décimas. Y acordate que podés enviarnos tu mensajito al 2616-577777. Todavía nos quedan dos juegos. El de Inamorato, que es el de las cartas que venimos en un minuto nada más. Y el de la revisión técnica obligatorio. Así que si querés participar de algunos, escribinos. Ya queremos recibir tu mensaje. Porque ahora nos vamos a meter de lleno con la genia de la ginecología en Mendoza, señores. La podés seguir en las redes como Ginecoloca. Ella es Gracielas. ¡Dios! ¡Qué chas! ¡Bravo! ¡Genia! ¡Qué le coloca! Creo que le metí mucha de chicas. Gracias a los chicas. Gracias a los chicas. Bueno, está bien. Muy raro. Escúchame, vamos a derribar todos los tabúes. Porque este tema está buenísimo. Pero deben haber muchas dudas. Que hay muchas mujeres que no se animan a preguntar. Así que hoy vamos a hablar libremente. ¿Te parece? Obviamente. Ok, dale. ¿De qué se trata el PAP y la colpo? Bueno, lo importante es saber para qué sirve el PAP y la colpo. Porque vas al ginecólogo, te lo piden y dicen, bueno, me lo hago. Pero ni saben para qué sirve. Claro. PAP y colpo, las dos cosas son para detectar lo mismo. Lesiones producidas por el HPV, que es un virus que es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. O sea, lo tiene todo el mundo. A lo largo de la vida se cree que vas a estar en contacto de 10 personas, 8 van a estar en contacto con el virus. O sea, que es algo muy frecuente y común. Entonces, sí o sí, anualmente, lo que hay que hacer es investigar y mirar el cuello del útero, que es donde asienta mayormente, porque ahí es donde está el riesgo porque produce el cáncer del cuello del útero, algunos tipos del HPV. No todos y no todas las lesiones del cuello del útero van a avanzar a un cáncer, pero se tiene que controlar. Claro, claro. No tienes HPV. Es un diagnóstico para ver si tienes lesiones por HPV. Por ende, que de la colpo y el PAP normal no quiere decir que no tengas el HPV. ¿Y qué necesitas hacer para saber ese test? Hay un test de HPV, pero ahora en Mendoza actualmente lo están haciendo, no sé, desde los 30 años en adelante se los están haciendo gratuitamente, pero todavía no lo tenemos gratuito en la provincia. Ah, bien, bien. Es como un papa Nicolau similar con un cepillito, se toma una muestra, en el mismo momento se toma la muestra del PAP y se manda a estudiar y te dice, ahí estudia el ADN del HPV. Trajiste los elementos que utilizás en el consultorio para también mostrarlo y hacer que esto, en definitiva, hacerlo más terrenal, ¿no? Nos pasa a todas las mujeres, todos los tenemos que hacer en algún momento de nuestras vidas y todos los años repetir. ¿Querés mostrarnos, contarnos? Sí, lo que yo traje en realidad es para que conozcan qué es lo que evaluamos. Evaluamos el cuello del útero, ninguna otra parte, no es que estamos mirando en el mismo colpo y PAP, observamos la vulva, observamos la vagina, pero la colpo y el PAP es para evaluar el cuellito del útero. ¿Qué es eso? Está el introito de la vagina, la vagina y al final de la vagina topa en el cuello del útero, que es lo que se ve acá obviamente cortado, ¿sí? Que tiene una formita como si fuera un hociquito o una trompita. Eso tiene el orificio por donde sale la menstruación. En el papanicolado lo que hacemos es colocar el espéculo, que se introduce, se va abriendo y al abrirlo, porque la vagina está colapsada siempre, está cerradita, entonces hay que abrirla y llegamos... Y hay distintos tamaños también, ¿no? Claro, este espéculo es el espéculo pequeño. Cada cuerpo de la mujer. Hay más chicos, hay medianos, hay medianos largos, hay grandes, cada una tiene el espéculo ideal para la persona, ¿sí? Sí. Entonces, en el primer instante generalmente usamos el pequeño y si vemos que no alcanzamos, porque depende el largo de la vagina también, y todo hay que llegar al fondo de la vagina, vamos cambiando hasta que ya sabemos el espéculo que usa y de ahí en más usamos siempre el mismo para la persona. Se llega al cuello del útero y lo que se hace es, primero se hace el papanicolado, ¿qué es el papanicolado? El papanicolado es el estudio de las células del cuello del útero, no es biopsia, no sacan un pedacito, no nada de eso. Con una espatulita de madera se toca el cuello del útero, eso hace que descamen las células y las ponemos en un vidriecito que mandamos a estudiar a una citóloga. Y después estudiamos también el orificio con un cepillito que se introduce en el orificio, se sueltan solitas las células, las ponemos en el mismo vidrio y se manda a estudiar. Se estudia exocérvix, que se llama la parte de afuera, y endocérvix, la parte de adentro. Y de esa manera tenemos células de afuera y de adentro del cuello del útero por el orificio por donde sale la menstruación. Eso es el PAP, lo primero que se hace es el PAP, y después lo que se hace es la colposcopía. Una vez puesto el espéculo, estamos mirando el cuello del útero y colocamos diferentes líquidos que lo que van a hacer es hacer reaccionar a las células que están enfermas por HPV y se transforman, se pintan y se transforman como en una manchita. Las famosas manchitas o llaguitas en el cuello del útero no es que andan con las llagas por la vida, sino que son reacciones a los líquidos que colocamos. Eso sería la colposcopía, que es lo que miramos nosotros con ese aparato que se llama colposcopía. ¿Cuántos líquidos ponen? Perdón. Me quedé con una palabra que hablaste de lesión. ¿Es porque la célula se va como enfermando y lesiona el lugar o algo pasa en el coito que lesiona el lugar? No, le llamamos lesión nosotros a esa manchita o a eso que queda característico de una célula enferma por HPV. No es que haya una llaga ni una... Es una manchita que de hecho si lo miramos a simple vista sin los líquidos no se ve esa lesión. Bien. Y hablas de líquidos, ¿cuántos ponen? Usamos dos líquidos generalmente, el ácido acético y el lúgol. Uno es marroncito, que es importante que lo sepan, el lúgol es marrón porque es importante porque después pueden perder un poco marrón y se pueden asustar. Es uno de los líquidos que colocamos que pinta todo tu cuello de útero de color marrón y si hay algo malo se queda de color blanco, entonces me lo deja en evidencia. Perfecto. ¿Por qué es importante hacerlo entonces todos los años o lo podemos repetir al año, digamos, en el año? ¿Hacerlo más veces o no? Solamente si hay algún tipo de lesión. Si encontramos una manchita lo que se hace es biopsia, que es con una pinza de biopsia, se toma una muestrita muy pequeña que tampoco es algo súper doloroso porque todo eso da miedo y por ahí no van por el miedo a hacerse eso. Se toma una pequeña muestra y eso se manda a estudiar y si me da, según el grado de lesión, se tiene que tratar o se tiene que controlar. Si se controla, se controla cada seis meses. Si no tenés ningún tipo de lesión, una vez al año está bien realizarlo porque imagínate que es un cáncer de los ginecológicos, el único que es prevenible. O sea, no es que encontramos un cáncer pequeño, estamos encontrando una lesión previa que luego con el tiempo tiene la posibilidad de retroceder e irse sola o de avanzar hacia un cáncer. Pero entonces si nosotros dejamos estar 10 años desde que estamos en contacto con el virus, a los 10 años recién está la capacidad de producirse y de transformarse en algo maligno. O sea, que tarda 10 años. O sea, que si nos hacemos la Colpipap anualmente, no hay manera de que tengamos un cáncer de cuello de útero. Hablaste del HPV, por supuesto, es una enfermedad de transmisión sexual. Sí. En el caso de la utilización del preservativo, esto no ocurriría, ¿no? El preservativo previene al 100% todas las infecciones de transmisión sexual, excepto el HPV. ¿En serio? El HPV lo previene en un 70%. ¿Por qué? Porque el preservativo que cubre, cubre solamente la zona del pene. Y el HPV lo podemos tener en el pene, en el periné, en los testículos, en toda la zona nuestra. El periné sería toda la piel que está alrededor, entre el lano. ¿Y el hombre cómo sabe que lo tiene? El varón generalmente es un portador asintomático, o sea, que no tenga lesiones no quiere decir que no tenga HPV. Pero puede hacer... Igual te pueden salir como verrugas. Pueden salir, pueden salir verrugas, puede provocar cáncer de pene, cáncer de lengua, cáncer de garganta, cáncer de recto, cáncer de ano. Y ellos también... Pero son mucho menos frecuentes y por eso no se hace todos los años una penescopía, por ejemplo. Porque el cáncer de pene es menos frecuente que el de cuello de útero y es menos frecuente que se produzca por HPV. ¿Pero ellos también se pueden hacer ese estudio para saber si tienen HPV? Se pueden hacer estudio para saber si tienen el HPV. Ah, o sea, es importante. Tenemos preguntas. Sí. Hola chicos, pregunta para la ginecoloca. Si tengo estereotomía, ¿igual hay que hacerse PAP y colpo cada cuánto? Depende mucho en realidad. Sí se lo tienen que hacer. Depende mucho si la estereotomía fue por una patología benigna. Si le sacaron el útero porque tenía miomas y le sacaron inclusive el cuello del útero, de vez en cuando, una vez cada tres años o una vez cada cinco años, hay que hacerlo, pero no le hacemos colpo y PAP. Hacemos como si fuera una vaginoscopía. Lo que observamos es la cúpula vaginal y la vagina porque el HPV también puede afectar vagina y vulva. Entonces, de vez en cuando te tienes que hacer examinar. No la colpo y el PAP, tal cual como le he explicado, porque no tiene cuello del útero. Ahora, si se le han sacado el útero por un cáncer de cuello del útero o un carcinoma in situ o algo así, sí tiene que hacerla todos los años. Perdón, en el caso del hombre, decíamos el tema de las garrubas, que es un síntoma. ¿En el caso de las mujeres es solamente a través del estudio? No, puede darte desde nada y se puede ser asintomático completamente. Importante una cosa, el cáncer de cuello del útero es asintomático mucho tiempo, hasta los estadios más avanzados que produce sangrado. O sea que no es que cuando no tengo síntomas no tengo que ir. Hay que hacerlo todos los años. Bueno, pero puede no darte nada toda la vida y tener HPV y vos toda tu vida ni te enteraste, que no te dé ni verrugas ni lesiones en cuello del útero ni nada, o puede darte verruguitas, te puede dar manchitas en el cuello del útero, te puede dar lesiones en la vagina, te puede dar lesiones en la vulva, también puede provocar cáncer de vulva, cáncer de vagina, pero es mucho menos frecuente que el de cuello del útero. Pero lo evaluamos en el mismo Colpipap también. Entonces, y en los varones, es más común que sea asintomático, pero puede dar verruguitas también. Entonces, tienen que estar atentos ante la aparición de alguna lesión, consultar a su urólogo. ¿Tenemos otra? Sí, para la doctora, ¿por qué a las mujeres mayores de 65 años les dicen que no deben hacerse más el PAP? ¿Eso es cierto? En realidad, depende la paciente y depende el ginecólogo. A los 65 años va a empezar a disminuir el riesgo de cáncer de cuello de utero y empieza a aumentar más el de cáncer de mama. Pero, por ejemplo, si esa paciente tiene una nueva pareja sexual, ha cambiado de pareja recientemente, debe continuar realizándoselo. ¿Sí? O por ahí los espaciamos más, pero a los 65 años es la edad más o menos de corte. Perfecto. Tenemos una más. Sí, esos estudios, ¿duelen? ¿Cuán invasivos son? Bueno, como ya les expliqué, en realidad cada persona tiene el tamaño de espéculo necesario. No es algo que quiero y voy corriendo a hacerme la Colpipap. Claramente no es algo agradable, pero no duele, no tiene por qué doler. No produce dolor, es rápido. Son 5 segundos y lo máximo que puede pasar es con el ácido, uno de los líquidos, que se llama ácido acético, que arda un poquito el cuello del útero y nada más. No produce dolor para nada. Y es rápido, insisto con esto, porque cuando estás ahí decís que pasa rápido y ya está. Y además te habla muchísimo la doctora. ¡Qué bien! Se te pasa más rápido. ¡Ah, no se olvida que hablamos! No se notaba, no se notaba. Última, luego como una. Sí, tenemos una más. Buenas tardes. Si te da positivo, ¿el médico te debe dar un tratamiento? ¿Cómo es el procedimiento si te da HPV? Buena pregunta. Si te da el test de HPV positivo o en la Colpo y el PAP. El test de HPV positivo lo que hay que hacer es la Colpo y el PAP. Indica realizar la Colpo y el PAP porque vos podés tener HPV positivo, pero no tener ningún tipo de lesión. Entonces, de acuerdo a la Colpo y el PAP es lo que se hace. Entonces, por eso digo, no tenemos ahora el test de HPV para todas y todos, todes. Entonces, se puede hacer igualmente Colpo y PAP todos los años y con eso prevenimos el 80% de los cánceres del cuello de útero. Pero si en el test de HPV te da positivo, hay que seguir haciendo la Colpo y PAP. Bien, pero ¿no hay alguna medicación que acompañe a eso o no? El HPV no se va a morir, digamos. Lo que se trata es la lesión, no el virus. Perfecto. Se tiene que sacar de alguna manera. Se saca la lesión si es que hay lesión. ¿Te das cuenta porque es grosa, no? ¿Te das cuenta porque es grosa? ¡Fuerte aplauso! ¡Bravo! Y te coloca gente. Y además porque te cambia el look cada vez que viene. La última vez fue en color pink, rosado, ahora violeta. Y además porque todo lo que dice es importantísimo. Importantísimo. Grosa total. Gracias. Gracias a vos. Un placer, como siempre. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Juego o me voy a la pausa? Rapidísimo a la pausa. En un minuto venimos y jugamos. Dale, ya venimos. Vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más. Para todo. Y quedate.